Dejamos atrás lo internacional, que sabemos que no hicimos un buen papel. Entonces, bueno, hay que enfocarnos de lleno al campeonato. Estamos pasando un gran momento. Que la afición pueda venir y podamos jugar a este horario. Estos días es importante para que la gente pueda venir a vernos y venir a apoyarnos, que para nosotros es sumamente importante. Así que ojalá sigamos en esa línea y poder darle ese objetivo principal que también nosotros le buscamos. Dos visitas complicadas, una contra Guastatoya, que no la pasa del todo bien en la zona baja. Y luego ir a Malacatán, un estadio donde a Municipal ya de años se le complica y no logra ganar. Sí, bueno, primero vamos a ir por Guasta. Y sabemos que va a ser un partido súper complicado. Pero bueno, habrá que descansar. Y después pensaremos en Malacateco. Que sabemos que es durísimo, que hace mucho tiempo no llegan ahí. Que no la pasamos bien la última vez que fuimos. Entonces, bueno, hay que tomar carta en el asunto. Pero primero Guastatoya y después pensar en lo que viene. Alejandro, como uno de los hombres de experiencia del grupo, ¿cómo ves el desenvolvimiento de Rudy Muñoz? Uno de los jóvenes que está teniendo participación, que tiene gol. ¿Cómo lo recibe el grupo y cómo ves el desenvolvimiento de él dentro de la institución? La verdad que no deja de sorprendernos. Pero también a la vez hay que cuidarlo. Sabemos que puede llegar a confundir su cabeza en este momento. Pero bueno, hay jugadores dentro del plantel que pueden hacerle ir por el camino correcto. Creo que está haciendo las cosas muy bien. Está entrenando mucho más que todo lo demás. Sabe lo que puede dar. Sabe nacionalmente lo que puede darle a la selección. Es un pibe que se está preparando. Ojalá tenga su oportunidad. Pero bueno, hoy lo tenemos con nosotros. Hay que cuidarlo. Hay que disfrutarlo. Y bueno, detrás de él estamos nosotros para apoyarlo. Y para lo que necesite.